2 manuales Alejandro y Ezequiel En la cara Aquí me siento Yo también Yo nunca he visto No hombre Hay un marco Vamos Ale Es que la mujer Me divierte más Viene la mujer Que los hombres Porque la mujer Esa es una mujer Para los traños Le vamos a mover la meta Para ahí Ya la vamos a poner en el equipo Si no tienes ni idea Si no tienes morir Por Dios Yo se me pido Uy 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 Ahí me Le dame la patada En la cara Morderle la chicha Oye ¿Y Lesslie? No, Lesslie está callado No, Lesslie está callado Ay, muy bien Llorar quiere Aurillo No, a breve Y salita en el juego Y sale en el video Va para todo el mundo No, yo estoy pensando en la tarea De gramática Porque tenemos que presentar una tarea Ahí no le he hecho Como está viendo que Está viendo a ver que lo grabé Con el listo barco Ahí Los videos de Oman Están bien mejor Demasiado Sí, sí, sí Ah, no, ahí lo metí yo en el En la hamburguesa Para mí Segura Segura Abre los bolos ¡Lá, la era de puta! ¡Vamos, Díaz! ¡Vamos, Díaz! ¡Mierden que te guste que no sigas ahí! ¡No te sentí otra cosa! ¡Vamos, yo soy el E-Fuera! ¡No hay otra persona! ¡Baila! ¡Baila! ¡Ya estoy bien! ¡Si!